La Sociedad Española de Radiodifusión presenta SER Viva la radio Podcast Siempre En la cadena SER El Larguero Con Álvaro Benito ¿Qué tal? Buenas noches a las once y media, a las diez y media en Canarias Bienvenido, bienvenida al Larguero de la cadena SER Vaya viernes de fútbol Primera, segunda división, fútbol internacional En juego el partido en el Sánchez Pizjuán Sevilla-Villarreal, ¿cómo va Fran Ronquillo? Hola Hola, ¿qué tal? Hola Álvaro Muy buenas Empate a uno, acaba de conceder nueve minutos De tiempo extra el colegiado Por tanto, estamos ya consumiendo el primero de ellos Quedan ocho todavía Esto está que arde, ha mejorado el Sevilla Ostensiblemente en la segunda mitad Y el público aprieta en el Sánchez Pizjuán Adelantado Danjuma del Villarreal, minuto dos de partido Sí, es una leyenda Todo el mundo sabe que estamos ante los últimos meses de Navas Los que hemos tenido la suerte Y te incluyo y a todos los oyentes y espectadores Que en este tiempo hemos vivido la carrera de este futbolista Sabemos perfectamente que son irrepetibles Y que cada minuto que estén ya sobre el campo Es para nosotros una gozada Chazarri, ha sido emocionante Esa vuelta de Navas además con todo lo que sucedió en verano Que si se iba, que si se quedaba Al final se queda parece solo hasta el mercado de invierno Pero es que es patrimonio del Sevilla Y se ha notado cuando ha entrado en el terreno de juego Chazarri Es símbolo del fútbol español También Por todo lo que ha ganado Porque cae bien Porque nunca ha metido la pata en nada Y porque hombre, con la edad que tiene está aquí Echando ya sus últimos meses de fútbol En una posición algo novedosa Porque García Pimienta parece Parece que no lo ve de lateral Y sí lo quiere en los últimos metros Para que vuelva a sus orígenes Y juegue de extremo Xavi Sidro ¿Cómo estás viendo el Villarreal? Porque ha tenido la opción Con un gol que le han anulado a Comezaña Por un fuera de juego en el comienzo de la jugada Ha sufrido yo creo que mucho Xavi En el arranque de la segunda parte del Villarreal Pero ha sido para mí mejor en la primera Sí, pero ha ido de más a menos Álvaro, estamos viendo un Villarreal Al que se le está haciendo muy largo el partido Yo no sé si están notando mucho El hecho de haber jugado el lunes Y ahora volver a jugar el viernes Con esos tres días de diferencia Por ejemplo que ha tenido el Sevilla De hecho para mí Diego Conde está siendo el mejor del partido Y eso dice mucho Seis paradas de mérito Creo que al Villarreal se le está haciendo eterno Este tramo final en el Sánchez Pizjuán Y ahora mismo el equipo de Marcelino Da por bueno el empate Intenta buscar alguna contra Cazar algo al Sevilla Pero ahora mismo insisto Creo que el Villarreal está rezando Para que se llegue pronto A ese minuto 99 Partido de la jornada 2 Estamos en el Pizjuán Con Ronquillo Con Miguel Ángel Chazarri Con Xavi Isidro Además Enseguida estaremos en el Estadio Municipal De Balaidos Con protagonista Porque el Celta La ha ganado 3-1 Al Valencia El Celta suma Seis puntos Después de los seis Primeros puntos En liza Es decir Con la victoria del otro día Frente al Deportivo La B Segui frente al Valencia Adelantó Diego López Al Valencia Minuto a 14 de partido Pero remontó el equipo De Claudio Giraldés Que hace mucho menos ruido Que Rafa Benítez Pero por ahora Está haciendo bastante más Que Rafa Benítez En el Celta de Vigo Goles en los minutos 23 De Mingueza En el 28 De Yaguaspas Y en el minuto 60 Un golazo De Fran Beltrán Tremendo Que hasta el momento Es el golazo de la Liga Así que el Celta Insisto Suma 6 de 6 Hasta el momento En segunda división Racing 2 Eibar 2 Disputado a las 7 de la tarde Y acaba de finalizar El Huesca 2 Deportivo de La Coruña 1 Y en fútbol internacional Anda que no ha habido cosas Porque ha vuelto a jugar En la Bundesliga El Bayern Leverkusen El equipo campeón Vigente campeón El equipo de Sabio Alonso Que ha ganado 2-3 In extremis En el minuto 100 de partido Frente al Monche En Gladbach Y ha sido el primer partido Del Paris Saint Germain En casa Desde que no está Kylian Mbappé El primer partido De la Ligue 1 ¿Qué ha pasado? Andrés Sonrubia París Hola Hola ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches Aquí desde el Parque de los Príncipes Donde acaba de darse un festín El Paris Saint Germain De Luis Enrique Cualquiera diría Que se ha marchado Kylian Mbappé Porque en dos partidos de Liga En los dos primeros Gol del Villarreal Dale Ronqui Gol De Ayose Ojo que Ayose Ha puesto ahora El partido Realmente Como nadie esperaba En estos últimos compases Cuando apenas quedaban 5 Para el final Y ha engatillado Una pelota Que a media altura Ha cazado Dentro del área Para cruzarle el cuero Al marco De Nilan Y hacer imposible La estirada del noruego Marca el Villarreal Marca el hombre Que se ha llevado Una tremenda pitada Cuando saltaba al campo Por su pasado Bético Y que ahora pone Al Villarreal Por delante 1 a 2 Estamos en el alargue Vamos a ver primero La posición No hay fuera de juego Y como la empala Xavi Isidro Ayose Que es Iba a decir yo Una de las gangas Del verano Pasado Bético En el Villarreal No había sido titular En la primera jornada Frente al Atlético de Madrid Pero este chico Tiene gol Lo tiene Eso es una evidencia Es el segundo Es el segundo partido Que juega con el Villarreal El primero Simplemente jugó Los minutos Prácticamente Del tramo final Del encuentro Contra el Atlético de Madrid Y por tanto Segundo partido Primer gol 4 millones de euros Para gol La cláusula de rescisión El submarino amarillo Y de momento El rendimiento Está siendo óptimo Decía que el Villarreal Seguramente no merecía Más que el empate Y gracias Pero tuvo la de cazar Arriba una La aprovechó Y ya vamos a ver Si es capaz de aguantar Porque en los últimos minutos De los últimos partidos Tanto en la primera parte Como en la segunda Últimamente el Villarreal Suele encajar Esperemos que aguante Estos dos minutos Que quedan ¿Soy yo? ¿O ha mandado callar A la afición del Sánchez Pizjuán? Chazarre No sé si lo has visto Como yo por televisión Ha habido ahí una toma En la que parece que ha mandado callar Recordemos con Chazarre Muy bien a José Pérez Pero yo creo que ha ayudado también Por la defensa del Sevilla Sí, es que el partido Radiografía perfectamente Lo que es el Sevilla Un equipo que tiene buenos conceptos Yo creo que juega bien A mí me parece que hoy Es merecedor de mucho más Que este resultado Pero no es nada definitivo En las dos áreas Ha fallado bastante arriba Y luego la defensa La tiene sencillamente horrorosa A mí me parece muy difícil Que el equipo pueda ganar Un partido con esta defensa Porque concede demasiado Y el rival no tiene que hacer mucho Para encontrar los goles Y este partido Es una clara prueba de ello Vaya cabreo que lleva Ocampos Vaya cabreo del Sevilla Que si se consuma esta derrota Sumaría un punto Después de los dos primeros partidos Son Rubia que te lleve por delante Que ha ganado el Paris Saint Germain Olvidando a Kylian Mbappé ¿Verdad? Sí, sí Cualquiera diría como decíamos Que ha perdido a su mejor jugador Un futbolista que aportaba 44 goles por temporada En dos partidos El Paris Saint Germain Ha ganado 4-1 el primero Hoy esta noche 6-0 al Montpellier Con varios nombres propios Entre ellos Un español Marco Asensio Que se ha estrenado como goleador Ha jugado de falso 9 Y parece que va a tener Protagonismo a lo largo de la temporada Otra figura también Que se ha erigido como el sustituto De Kylian Mbappé Porque no ha fichado a nadie El PSG es Barcola Que fue a Eurocopa Y ha marcado dos goles Y ha hecho un partido extraordinario Y también el fichaje más caro Del verano del PSG Joao Neves Que ha dado dos asistencias Y en dos partidos Suma cuatro pases de gol En rueda de prensa Justo hace unos minutos Luis Enrique ha reconocido Que el equipo está mejor Colectivamente hablando Pero que no puede augurar Que este equipo sea mejor Que el de la temporada pasada Porque los resultados Marcarán la tendencia Así que un PSG Que ha brillado En los dos primeros partidos De Liga De 1-4 y 6-0 Y que de momento No echa en falta Kylian Mbappé Un abrazo en Rubia Ha ganado el Bayern Ha ganado el Bayern Leverkusen Como digo El Celtas líder Momentáneo Pendientes del último minuto Igual añade un pelín más Creo yo en el Pizjuán Por el gol que ha marcado El Villarreal Ronqui Sí, posiblemente sí Va a sacar ahora El Villarreal de banda El público En parte empieza a desfilar Porque esperaba algo más De esta segunda mitad ¿Han desfilado? ¿Han desfilado bastante? Aquí por el tiro de cámara Es que no nos ofrecen una imagen general Del estadio ¿Se ha ido mucha gente o no Ronqui? Hay gente que se está marchando ya Pero la entrada ha sido muy buena Hoy había aquí 34.000 espectadores 23 de agosto En Sevilla No está nada mal Con toda la gente que hay en las playas Escuchando la radio a esta hora Efectivamente Escuchando el Larguero Escuchando la emisión local de Sevilla Que ahí continúa Que he escuchado hasta hace nada Y a Santi Ortega Y a Manolo Aguilar Chazarri Pues se le acaba el tiempo al Sevilla Efectivamente es un drama Lo de la defensa Y alguien lo tiene que decir El Sevilla tiene muchos problemas Eso es una evidencia Pero la versión que vimos La temporada pasada De Sergio Ramos Yo particularmente La estoy echando de menos Pues claro Porque Sergio Ramos Así de claro lo digo Venga Sí, sí, sí Estoy de acuerdo contigo Sergio Ramos evidentemente Me apunto a eso Evidentemente ya el gran Sergio Ramos Se fue Es una cuestión física de edad Pero Sergio Ramos Sí te dio esos partidos suficientes Para que en un momento dado De la temporada El equipo presentara Un poquito de mayor empaque Atrás Yo es que esto no lo veo Por ningún lado Con Quique Sala Con Marcao Que estaba haciendo unos buenos minutos Hasta que ha llegado El gol de Ayose Con Nian Su Con Goodell Yo es que no veo El nivel ahí mínimo Para que el equipo sostenga No, no, pero sobre todo Chazarri Nivel Con lo que exige el Sevilla Porque nos estamos Acostumbrando Ojo que se va Baena Que se va Baena Pone la pelota atrás Sobre Parejo Baena en la frontal Puede llegar Ayose de nuevo Buscando el tercero Arriba Casi Casi marca el Villarreal Casi marca el tercero Si tú sales Con la obligación De tener que marcar Todos los partidos Dos, tres goles Porque tu defensa No te aguanta nada Ese negocio es imposible Eso no lo hace Ni el Real Madrid Se acabó el partido Ronqui Sí, acaba de concluir El partido El enfado es monumental Por parte de La mayoría De los aficionados Que hoy han venido Al Ramón Sánchez Pizjuán Ha perdido el Sevilla 1-2 Mereció más Durante gran parte De la segunda parte Pero Lo venimos analizando Con esta defensa Complicado Va a tener el Sevilla Sacar adelante el objetivo Balón por tanto ya Que deja de rodar Jugadores en el círculo central Megafonía Que empieza a hacer sonar El himno Y alguna que otra Protesta aislada Contra la directiva En este final de partido Que ha concluido Con el resultado De Sevilla 1 Villarreal 2 Este es el sonido ambiente Ahora mismo en el Sánchez Pizjuán Parece que no hay Demasiada Pitada Hasta el momento Chazarri Después de esta derrota 1-2 Llegan las urgencias Cierto que llegó Un jugador argentino Valentín Marco Procedente del Brighton Pero queda una semana de mercado Justo una semana de mercado Hay que decirle a la gente Que esto se cierra La semana que viene Noche del viernes Al sábado A las 12 de la noche Pero lo malo Es que yo creo Que el Sevilla No va a poder hacer Gran cosa Realmente no sé Exactamente Qué límite le quedaría Si se van Joan Jordán Y Montiel Que no se han ido todavía Yo creo que va a ser Muy poco Muy poca cosa Porque está muy maniatado Con el límite salarial Puede vender a Badé Si es que quiere irse a Badé Pero también es una mala decisión Creo yo Porque venderías A tu central Más potable Entonces No tiene No tiene ahora mismo Dinero Y desde luego Con este nivel defensivo Y tampoco me olvido De los 20 goles Que ya no están Arriba del Nesil Cuidado con esto Que hay que ponerlos A ver quién los pone Pues te quedas con un equipo Que es muy poco definitivo En las áreas Y que bueno Ya se está viendo En estas dos primeras jornadas Duro comienzo de temporada Del Sevilla Endeble en defensa Endeble en ataque Porque se le han ido En esos 15-20 goles De Yusenfer Nesiri Que con sus cosas buenas y malas Para mí Bastante más buenas que malas Pero Es evidente que el Sevilla Le va a echar de menos Y mientras tanto El Villarreal Pues 4 de 6 El empate del primer día Xavi Sidro Frente al Atlético de Madrid Hoy estos tres puntitos Se a seguir creciendo Y yo te digo una cosa Lo de Ayose Pérez Me parece uno de los fichajes Del verano Es cierto que Para salir del Betis Era necesario pagar Entre comillas Poca pasta Porque es cierto Que cuando llegó al Betis La cláusula de restricción Era bastante baja Es un jugador Que tiene gol Que igual hay momentos En los que no aparece Que no se asocia tanto Como otros Pero Xavi Tiene gol Y eso Es una bendición Sí Más teniendo en cuenta Que has perdido A una figura Como la de Alexander Sorlot Que ha sido el segundo Máximo goleador de la liga Vino el Atlético de Madrid A por él Él bueno pues Puso la alfombra roja Para salir al equipo madrileño Y había que buscar alternativas Se ha apostado Por este último fichaje De Tierno Barrí Pero claro Estamos hablando De un chaval De 21 años Que está por hacer Y la gran apuesta Es la de Ayose Pérez Nunca ha sido un goleador Como para que te asegure Evidentemente Que 15-20 goles Pero si está entonado A 4 millones de euros Es un fichaje brutal Y el arranque de liga Es francamente bueno Has empatado en casa Contra el Atlético de Madrid En un partido En el que el tramo final Fue tuyo Y pudiste ganar Y aunque hoy no lo merecías Has sido capaz de ganar En Sevilla Todo eso en un equipo Que insisto Está en construcción Un equipo con muchísimas caras nuevas Pero que tiene sobre todo Un maestro en el banquillo Que te da tranquilidad Y que te puede decir Que teniendo solo una competición O dos Contando la Copa del Rey Es decir Sin estar en Europa Ojo a este Villarreal Que si le salen bien las cosas Es un equipo que este año Puede ser capaz Porque no algunos dicen Incluso De meter la cabeza en la pelea Por la Liga de Campeones El otro día comentábamos A la redacción aquí De Deportes de Radio Madrid Quien huele a ser el Girona De este año Quien huele a ser cuarto O tercero Teniendo en cuenta Que parece que el Barça De la Liga de Madrid Y el Real Madrid Ya veremos en que orden Pero van a ocupar Las tres primeras plazas Ojito no vaya a ser el Villarreal Pues goles de Dan Jumma En el 2 De Ayoz en el 95 Y antes de Luis Kevacchio Para el Sevilla Hasta luego Después volvemos con Ronki En caso de que haya protagonista Hay algo interesante Ahí en zona mixta Escuchamos a Lucas Ocampos En la tele Movistar Venga No te lo podías creer Después del esfuerzo del equipo Que en el 95 Se hayan marcado Si La verdad que duele Duele porque Habíamos hecho creo que Un buen partido Siendo protagonistas Teniendo la pelota Teniendo ocasión Atacando Contra un rival Que nunca de fácil Que la semana pasada Hizo Un gran partido En su campo Contra el Atlético de Madrid Entonces venía Venía también con confianza Nosotros nos sentíamos Nos sentíamos bien Y fue un golpe duro Un golpe duro Porque queríamos empezar ganando Queríamos empezar Por lo menos sumando En nuestro campo Para que la gente Este año Este contenta Este como nosotros Pensamos que no va a ir Pero bueno Esto son Son errores Que tenemos que aprender Que nos servirán Para los próximos partidos Y nada Hay que seguir Es verdad Lucas Que el primer gol Ha llegado en el minuto 4 El primer gol Del Villarreal Parecía que entre los centrales No se habían Entendido No sé si crees Que se podría haber Hecho algo más Porque ha sido prácticamente Nada No se ha dado tiempo A comentar nada Del partido Cuando ha llegado Sí, bueno Sí, eso lo hablaremos Seguramente con el míster Internamente Sabemos que tenemos Que entrar mejor En los partidos Todos No es culpa de nadie Acá ganamos Y perdemos todo Y necesitamos Necesitamos Sumar Este año Este año Muy importante Para todo el mundo Para el club Para todos los jugadores Y nada Hay que ser positivos Nos duele Nos duele Como Como nos tiene que doler Pero Pero bueno Es mejor que Que pase ahora Y que no pase en otro momento Lucas Entiendo que el punto positivo También es que es verdad Que hoy habéis perdido Pero Acostumbrados quizá A las pitadas De la afición Por lo que veían Hoy la afición Os ha respaldado He escuchado aplausos Al terminar el partido Porque entienden Que el equipo Con las caras nuevas Con todo el escenario Ha dado la cara Sí, creo que la gente La gente no es tonta La gente reconoce Cuando el equipo Se va así dentro del campo Cuando Sabe que tuvimos ocasiones Que tuvimos la pelota Que tuvimos Siendo protagonistas Hasta el minuto 95 Que nos meten Es cierto Que al finalizar el partido No ha habido la pitada Que en otras ocasiones Hemos escuchado en el Pizjuán 12 menos cuarto Hoy tenemos el primer Besajabos de la temporada Han vuelto después de vacaciones Después del arranque De la liga Tenemos que hablar de Fórmula 1 Tenemos que hablar De la vuelta ciclista a España Y enseguida con Pedro Fullana Novedades importantes Del mercado Del club atlético de Madrid Pero antes Ha ganado el Villarreal 1-2 al Sevilla Y le ha ganado 3-1 El Celta Al Valencia Jacobo Buceta Hola ¿Qué tal? Muy buenas noches Álvaro Pues vaya victoria del Celta 6-6 Hacía mucho tiempo Que no comenzaba así El equipo Vigues Una temporada en primera división Sí Me decía un oyente de Buenos Aires Esto es ilusionante Emocionante En la quinta provincia En donde hay tanto celtista Y tanto gallego 6-6 no se conseguía Desde hace nueve años En aquel momento Era Beritzo el entrenador Ese año por cierto El Celta se mete en Europa Cinco goles en casa Acuérdate Álvaro Que el año pasado El primer gol Fue en propia meta Del Alavés En la jornada 7 O sea que hubo que sufrir Muchísimo de inicio Las caras Las sonrisas De los jugadores Pues lo dicen todo Y la alegría En el campo Con la que juegan Y está aquí con nosotros Pues uno de los protagonistas Por su derroche físico Por cómo se entregó Como siempre Pero además Ha metido uno De esos pepinazos Que va a dar la vuelta Al mundo Es aficionado A los buenos goles Ya le metió uno Al Atlético de Madrid De volea espectacular Por la escuadra Oblak Y hoy ha metido El tercero El gol de la tranquilidad En un partido Que nos deja Gol y asistencia De Mingueza Gol y asistencia Del joven Yago Aspas Y golazo Del protagonista Del larguero Hola Fran Beltrán ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola buenas ¿Qué tal? Vaya pepinazo ¿No? Bueno la verdad Que a veces entra Y bueno Hoy ha tocado Pero ha tocado Vamos en el tragaluz Y Mamardasvili Diciendo ¿Pero este cohete? Sí bueno Ha habido Y creo que llevó Toda la semana Diciendo que Que este año Tenía que marcar Tenía que marcar Y bueno Por suerte Pues bueno He podido ayudar al equipo Para estar más Más tranquilos hoy Y bueno Hay que seguir Trabajar Y aún no hemos hecho nada La sonrisa Sonola Riancheira El miudiño El cumpleaños feliz En el 101 aniversario Te escucha ya Fran Beltrán En el larguero Hola Fran Hola buenas ¿Eso se ensaya? O sea El golazo que has metido Hoy se ensaya O no Bueno Creo que Que se trabaja Se trabaja Pero bueno Hay a veces que sale Que no sale Es muy difícil Esos goles Pero bueno Esta semana Yo me veía Con capacidad La verdad Que llevo una semana Diciendo que este año Tengo que ayudar más Que tengo que Intentar marcar algún gol Y bueno Por suerte Segunda jornada Ya llevo uno Así que bueno Contento de ayudar al equipo Y intentar que Que esto suceda más veces Porque quiere decir Que puedo contribuir En otra faceta Que no es solo defender Y sacar el balón Y dar pases Al final Creo que Que es importante Para todos Y bueno Hay que ir sumando Tu posición En el terreno de juego Hace que No sea muy habitual Verte marcar goles ¿Cuántos has marcado En tu carrera? ¿Tú los tienes Sumados? Porque claro Los delanteros Pues igual Algunos ya se olvida De cuántos En una temporada En otra ¿Tú cuántos has marcado? ¿Tú sabes? Llevas la cuenta Creo que seis Creo que seis Seis goles Normal que te acuerdes Macho No son muchos Pero bueno Vamos algo Claro hombre Tampoco eres delantero Tampoco se te va a reprochar eso Faltaría más No todo el mundo puede decir Que ha marcado en primera No hombre no Y jugar en primera ¿Qué quieres que te diga Fran macho? Son pocos Pero bueno Contribuyo en algo Pero bueno O sea ¿Es el mejor gol Que has marcado nunca? No bueno Contra el Bilbao también marqué Desde lejos Contra el Atlético de Madrid también Bueno Es uno de los mejores Porque tampoco llevo muchos Pero bueno Contento Contento ¿Qué os ha dicho después En el vestuario El míster? O sea La sensación que tenéis Después de Lo decía antes Jacobo Hacía nueve años Que el Celta no empezaba También en la temporada En primera división No Aún no nos ha dicho nada Creo que mañana Ya lo hará con nosotros Hoy es momento Un poco de euforia Pero bueno Sabemos que tenemos que corregir Muchas cosas Porque no puede ser Que empecemos perdiendo Otra vez Hay que Hay que intentar Ponerse por delante Primero Estar un poco más Más tranquilos En lo que es en el partido Pero bueno Este equipo está creciendo Vamos dando pasos Y eso es lo importante ¿Objetivo permanencia? ¿O objetivo ir partido a partido Y después soñar? Objetivo Estar tranquilos Dejar de sufrir Como tantos años llevamos Y luego ya se verá Pero bueno Hay que ir partido a partido Y a ver hasta dónde Podemos llegar Si tuvieses que quedarte Con una cualidad Lo digo porque el año pasado Empezó la temporada Además en un proyecto Bastante amplio Que al final Se cortó súbitamente Rafa Benítez Ahora con Claudio Giraldés Un chico casi de la casa De Porriño Ahí al lado de Vigo Si tuvieses que decir Una aptitud Una frase positiva De tu entrenador ¿Cuál sería? La cercanía que tiene Y la confianza Que nos transmite a todos Creo que es lo importante Se puede decir más alto Pero no más claro Jacobo Yo tengo la sensación De que el Celta Vive desde aquel fallo A la limón De Bobby Guidetti Hace siete años En Manchester Esperando Sacar de nuevo la cabeza Algunas temporadas Acabando cuarto Por la cola Y a ver si va a ser esta Jacobo A ver si va a ser Fíjate tú lo decías Desde aquel Tenías que haber tirado tú Eso es Y ese año que llega A semifinales de la Copa del Rey Y a semifinales de la Europa League Por primera vez en su historia Hombre Fran Beltrán Que es un peso pesado El vestuario Lo ha dicho Vamos partido a partido El Capi Y a Guaspa es igual Pero las caras De los jugadores La ilusión Lo implicados que están Los nuevos Como Borja Iglesias Que conoce Que también es de la casa Y la ex Moriba Y los que puedan venir Creo que tiene Una pinta diferente Y con victorias Se gestiona todo mejor Después como bien apuntaba Fran De sufrir tanto Como ha sufrido Porque nosotros hemos sufrido Pero ellos dentro Muchísimo Y en cada partido Y saliendo Con caras muy fastidiadas Por cierto La última ¿Qué le ha dicho Fran Mamardasvili Aspas Que después se han reído Después de la acción Del penalti Te te lo ha contado después Yago Lo que se han dicho Antes del penalti Lo que le ha dicho Mamardasvili No sé si la desconcentro Un poquitín No, la verdad que no La verdad que yo He estado a lo mío Y no me entero de nada La verdad No, le digo porque Después ha habido Un choque de manos Ahí entre ambos Como diciendo Que creo que me la has liado Por cierto Yago Aspas Vaya referencia Otra temporada más Asistiendo Marcando El líder del equipo Fran Sí, sí Ya sabemos cómo es él Creo que es muy importante Para nosotros No hay que mirar nunca la edad Tanto si eres joven O eres mayor Sino lo que haces Dentro del campo Y creo que él lo demuestra Partido tras partido Que sigue estando en forma Que sigue estando bien Y eso es lo importante Fran, crack Enhorabuena por el golazo Enhorabuena por la victoria Y a seguir así Un abrazo Muchísimas gracias Hasta ahora Fran Beltrán En los micrófonos del larguero Después de la victoria 3-1 sobre el Valencia Y eso Jacobo Que el Valencia apretó En el tramo final del partido Pero es que eso Esto es empezar bien Solo estamos en el mes de agosto Pero la gente está contenta Ha sonado la Rienseira El Miudinho ¿También Cetangana o no? Sigue sonando Sí, 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 claro En el cumpleaños 101 Han montado un pollo Que de hecho han pedido Permiso a la Liga Porque no ha sonado Cuando ha salido el equipo Porque ha ido acompañado De fuegos artificiales De fuego De luces de colores De bombas de Palenque Y entonces Sonó el himno de Cetangana 10 minutos antes De empezar el partido Querían celebrar así también Este cumpleaños Del Real Club Celta 101 años Y después de tanto sufrimiento Y los propios jugadores Así lo comentan Empezar con 6 puntos Pues fíjate La segunda victoria El año pasado Álvaro Echando la vista atrás La conseguía el Celta La segunda victoria De la temporada El 16 de diciembre Ganando 1-0 Al Granada El 16 de diciembre Lleva dos victorias El 23 de agosto Que puede sonar Bueno, que solo lleva dos victorias Pero cuando sufres tanto Como sufrir Celta El año pasado Pues eso se tiene muy en cuenta A todo esto Se ha acordado La grada de Balaidos De Rafa Benítez Y sus herramientas Después de la rajada Que ha hecho el otro día En la tele británica Que seguramente Pues se le quedó Se le quedó un poquito mal Porque al fin y al cabo Una persona Un entrenador de la trayectoria De Rafa Benítez Hablar de esa manera Del Celta de Vigo Yo creo que no fue cortés Y al final El triunfo de Claudio Giraldez Y todavía queda mucha temporada Por delante También es el triunfo De la gente normal A lo bajino Y quedaría Nico Williams Y ahí está Consiguiendo la segunda victoria El 23 de agosto Y no el 10 de diciembre Un abrazo a Cobo Un abrazo a Álvaro Y mientras tanto El Valencia Pues el Valencia Suma Hasta el momento Ningún punto De seis posibles Quique Matibola Uno Seis El otro Cero Buenas noches Buenas noches A ver ¿Tu diagnóstico cuál es? Mi diagnóstico Empieza por Peter Y acaba por Lim Ese es el resumen De todo Y si le preguntaras A cualquiera Que sigue El día a día Del Valencia Te contestaría lo mismo Todos los problemas Empiezan y terminan En la misma persona En el dueño De las acciones Del Valencia Ayer Se consumó Una noticia Gigantesca En Valencia Es que por primera vez En todo el verano Solo ocurrió El 22 de agosto El Valencia El Valencia Fichó a un jugador El Valencia Pagó Por que llegara Un jugador El Valencia Pagó un traspaso Un traspaso Millonario De 1,2 millones De euros Pero pagó El primero Hasta el momento No había Comprado a nadie Ha estado dos meses Dimitris Que llegó libre Y dos cedidos Rafa Miri Y Dani Gómez Esta es la mejora De plantilla Para Rubén Baraja De esta temporada Entonces Luego pasan en el campo Cosas que Desde fuera Pueden parecer sorprendentes Y desde dentro No nos sorprende nada Si el Valencia No mejora Con respecto al año anterior Que empezó con dos centrales Paulista y Diacaví Que este año no tiene Y no ha fichado a nadie Pues es normal Que defensivamente El Valencia Haga aguas Por todas partes Que es lo que le ha ocurrido Hoy Baraja No es Dios Yo lo digo Por si alguno Tiene alguna duda Baraja puede parecer Dios Porque salvó al equipo El primer año De milagro Y porque el año pasado Casi lo lleva a Europa Pero Dios no es Entonces Si tú tienes un tío Que va haciendo Lagujeros al Titanic Al final el Titanic Se hundirá Que es lo que estamos viendo En el arranque de temporada Empieza en Peter Y acaba en Lim No, no, no Me queda claro Ya se has empezado Ya se ha acabado la frase Salvando las mil diferencias Y de que hasta hace no tanto El Sevilla ganaba Y ahora está en la situación Que está Pero hay cierto paralelismo Insisto Hay diferencias Porque el Valencia Digamos que ha sufrido Mucho más que el Sevilla Pero son dos equipos Que ahora mismo Tienen menos nivel Y plantilla de menos nivel Para lo que su masa social Y su historia piden Porque uno piensa En el Sevilla ¿Cómo no va a estar Arriba el Sevilla? Uno piensa en el Valencia ¿Cómo no va a estar Arriba el Valencia? Pues Esto es lo que hay Esto es lo que hay Y salvando las diferencias Así que para mí El Valencia ha sufrido Los intervalos del Sevilla Hay dos cosas Que se suman Y otras que restan El Valencia Y el Valencia El Sevilla Tienen una masa social Importantísima Que ha visto éxitos Muy importantes El Valencia Tiene una historia Mucho más longeva Y más profunda Que el Sevilla Pero en los últimos años El Sevilla Ha campeonado en Europa En eso son similares Para mí Tiene una diferencia Muy importante Álvaro Cuando el gestor Del Sevilla Se equivoca Le están esperando Todos en la puerta En la esquina del bar En el banco En el parque Porque es de Sevilla Vive en Sevilla Y eso le obliga A hacer una gestión Más responsable El del Valencia Hace dos años Que no pisa Valencia Frank White Te explicaba el otro día Desvelaba el otro día Lo contaba en Carrusel Que Petitlim este año Ha puesto su palco privado Lo ha alquilado A disposición Del que lo quisiera pagar Y a alguien Lo ha pagado Porque tampoco Tiene la más mínima Intención de venir Con lo cual Le importa un rábano Si le critican Si le pitan O si piden que se marche Esa es la diferencia El Sevilla Tiene gestores de allí Todavía mantiene La propiedad Dentro de Sevilla Y eso Que parece una tontería Como en Valencia Lo tuvimos Y se ha perdido Es la gran diferencia Ahora No hay nadie A quien mirar Y pedir responsabilidades Porque está en Singapur Y le da igual Y en Sevilla Afortunadamente El dirigente Siente la presión Del sevillismo Que le está esperando En la puerta Como diría el otro Esto es lo que hay Y este es el Valencia Con el que Hay que lidiar En este arranque De la temporada 24-25 Un abrazo Quique Cuídate mucho Amigo Lo que es necesario Siempre Antes Pedro Follana Hola Álvaro Benito ¿Qué tal? Buenas noches Clement Lenglet Es el nombre De la noche Sí Va a ser Próximo jugador Del Atlético de Madrid Ya contábamos Días atrás Que el Atlético de Madrid Tenía dos vías abiertas Para reforzar El central Zurdo Una Janko El preferido El que querían El jugador del Feyenoord Pero el problema Era el precio 35 millones de euros El Feyenoord Rechazó todas las ofertas Del Atlético de Madrid Y el problema es Que tienes que traspasar Varios jugadores Para llegar a esa cifra Y a esa cantidad Que pide el Feyenoord Y la opción dos La low cost La que viene gratis Clement Lenglet El jugador del Barça Que no cuenta para el conjunto Azulgrana Ya contábamos Que se había ofrecido El Atlético de Madrid Que en cuanto a condiciones Estaba todo perfecto Pero el Atlético de Madrid Prefería la primera opción A la segunda El problema es que Después de todo el gasto Ha llegado un día Como el de hoy Donde El Atlético de Madrid Ha tenido que decidir Y de momento Lo que ha decidido Es que como Lenglet Está en el saco Y lo puede cerrar ya Pues lo que va a hacer Es cerrar a Lenglet Cedido para la próxima temporada La operación low cost Así asegura Un central Para el año que viene Que era una condición Indispensable De Diego Pablo Simeone Y por tanto Se espera que Lenglet En las próximas horas Pueda viajar a Madrid Pase el reconocimiento médico Y llegue cedido Al Atlético de Madrid Después de renovar Con el Barça Por tanto Opción low cost Para reforzar el centro De la defensa Y el que se marcha seguro Es Oratiu Moldovan El portero suplente Se ha cerrado su sesión Al Sassuolo Y por tanto Ahora el Atlético de Madrid Ahí también Tiene que tener margen Para firmar Al sustituto De cara a la próxima temporada Que compita con Jano Black Llega Clement Lengleta Al Atlético de Madrid Es la noticia de la noche La cuenta Pedro Follán Aquí en el Larguero Gracias Foyi Un abrazo Hasta luego Buenas noches Mañana tenemos Un Barça Athletic Club de Bilbao Que tiene muy buena pinta Joan Tejedor Hola Hola Álvaro Benito Muy buenas Previa marcada Por el asunto Dani Olmo Que no ha sido inscrito Hasta ahora Y si es inscrito De aquí a que mañana Empiece el partido Nos lo tendrán que explicar Muy bien Y muy despacito Porque es que Al Barça no le cabe Dani Olmo Ni con la salida De Gundogan Que hoy es oficial Enseguida la comentamos Ni aunque se formalice Vía expresa Esa llegada Del Engleta Al Atlético de Madrid Previa renovación Que nos contaba ahora Pedro Fullana El Barça ya sabéis Que tiene varias operaciones En marcha Para intentar rebajar Como puede Más a salarial Hacer hueco Para inscribir a Dani Olmo Pero a día de hoy El futbolista No está inscrito Y salvo milagro Mañana no lo va a estar Es verdad que La directiva Explora varias opciones Entre ellas Como ya hizo el verano pasado Para inscribir a los Joao Y a Íñigo Y como ya hizo el anterior Para inscribir a Koundé Poner un aval personal Pero esto no puede hacerse De un día para otro Pero veremos si de aquí Al 30 de agosto Tienen que recurrir a ello Y Hansi Flick Hoy no ha querido Descantarlo de lleno Dice que lo de inscribir Jugadores no es su trabajo Que su trabajo es Preparar al equipo Y a los jugadores Y que a Olmo le ve bien Pero mañana La única novedad Que tiene segura Es la de Fermín Va a perder a Christensen Hoy no se ha entrenado Con el grupo Arrastra esas molestias En el tendón de Aquiles Que le han ido lastrando El último año prácticamente Hace mucho que no juega Más de 60 minutos Con el Barça Y dice Flick Que le quiere hacer Una apuesta a punto Que cuando esté para jugar 90 minutos Lo va a incorporar Para que sea importante Y ahí las lesiones Que ya conocemos De Gabi De Jong Araujo Además de Ansu Fati Se refería precisamente Hansi Flick A Dani Olmo A esa incógnita De si mañana Después de la sesión De activación Cuando dé la convocatoria Le va a poder meter Como venimos contando En las series Casi casi un milagro Y a Flick no le gusta Porque dice que le necesita Y mucho Y cuanto antes mejor Ese no es mi trabajo Simplemente hemos trabajado Con el equipo esta semana Y me ha gustado mucho Lo que he visto Y Dani es cierto Que ya está listo Para jugar Y le estamos esperando Tenemos la esperanza De que pueda estar mañana En el equipo Y ayudarnos Será muy bueno Para nosotros Porque es un jugador diferencial Lo vemos entrenando Cuando está bajo presión De cara a portería Es increíble Será bueno tenerle Lo más pronto posible Por eso esperamos Que pueda ser mañana Pues mañana veremos Pero vaya verano Vaya verano Del Fútbol Club Barcelona Que apuntaba a una cosa Y al final Ha acabado siendo otra Con un gran fichaje Porque Dani Olmo Es un pedazo de futbolista Pero con tantas apreturas Que incluso necesita Dar salida Porque lo hemos contado Aquí también En la cadena SER Nukundogan No se quería ir Del Fútbol Club Barcelona Pero le han abierto La puerta de salida De un futbolista Que era capital Hace un año Y ahora resulta Que se va al Manchester City Porque el Barça Necesitaba aligerar Masa salarial Y aún así Todavía No le es suficiente En principio Para poder inscribir A Dani Olmo Madre mía Un abrazo Teje Adiós Déjame apuntarte Álvaro Que hoy han votado Capitanes Teresteque en primer Capitán Lo sabíamos Araujo y Frenkie Siguen Y Rafinha entra como cuarto Después de solo un año En el club Y Pedri como quinto No está por ejemplo Lewandowski No le han votado Sus compañeros Para que sea uno De sus capitanes Eso es un temazo Para un Sanedrín El hecho de que En este Lewandowski Entra uno de los cinco capitanes Lo comentaremos Uno de estos días Gracias Teje Adiós Abrazo Mañana 5 de la tarde Ososuna Mallorca 7 de la tarde Barça Athletic 9 y media Getafe Rayo Y Español Real Sociedad Y para el domingo A las 5 de la tarde Javier Rezola Hola que tal Álvaro El debut de Kylian Mbappé En el estadio Santiago Bernabéu Con Mbappé Sin Bellingham Eso es La noticia Es la lesión de Bellingham Yud Bellingham En la última jugada Me cuentan Del entrenamiento Del Real Madrid Se ha ido Bueno pues Con un fuerte golpe Iba cojeando Le hemos visto Incluso los primeros 15 minutos En esos rondos No había ningún tipo De problema Pero bueno Esto es fútbol Ya se lesionó Kamavinga En un entrenamiento Por esa entrada Fortuita de Suamení En la previa Del partido en Varsovia De la Supercopa Y hoy ha ocurrido Pues que se ha lesionado Jupp Bellingham Para un mes Es el plantar delgado Un tendón Que está insertado En la parte posterior De la rodilla En este caso La derecha Y Bellingham Pues no va a poder jugar Los próximos partidos Vamos a ver por quién Se decanta en este Primer choque El próximo domingo Frente al Valladolid El pasado año Cuando no jugaba Bellingham Por el tema del hombro Y el asunto del tobillo Era Braín El sistema era diferente El que jugaba era Braín El malagueño Y yo apunto dos nombres más El primero Guller Que está muy bien Y que puede jugar También esa demarcación Y el tercero Como no Luka Modric El capitán del Real Madrid Que suele ser suplente Veremos cuando le da cancha Como titular El técnico italiano Carlo Ancelotti Así que Sin Mendy Por lesión Jugará Frank García Mañana entrenamiento En el Bernabéu A puerta cerrada Toma de contacto Con el escenario Donde va a debutar Mbappé El próximo domingo El equipo de Ancelotti Sin Camavinga Y también sin David Zalaba Amén del asunto Bellingham y Vallejo Que cuenta menos Pero también está en la plantilla El Madrid se va a jugar El primer partido El primer choque En el Bernabéu Frente al Valladolid Con la fresca A las 5 de la tarde El próximo domingo Partidos de domingo Aunque he hablado hoy Dos días antes Carlo Ancelotti Y acerca del asunto De lo de la banda izquierda ¿Quién juega por ahí y demás? ¿Qué ha dicho? Bueno, vamos a escucharlo Porque yo creo que tiene razón Históricamente Recuerdo que Zidane Se tiraba a la izquierda Que Benzema También le gustaba Asociarse por esa zona Y vamos a escuchar Este fragmento Que para mí ha puesto Un poco la clave del asunto El Madrid no empató Porque jueguen por la izquierda Rodrigo Mbappé Y Vinicius O Bellingham Que a veces también se metía por ahí Y no creo que el Madrid Empatara por eso Así que vamos a escuchar Lo que ha dicho el técnico italiano Que ha estado para mí Bastante certero Jugamos un poco más Por banda izquierda Por la calidad que él tiene Ha sido una característica De este equipo En los últimos años Porque también Benzema Le quería jugar Quería jugar Por izquierda Por centro izquierda Y también Bellingham Quería jugar por centro izquierda Ha salido muy bien Ahora Por cierto No le voy a decir Tenemos que jugar Por la otra banda Cuando en los últimos años Hemos ganado dos Champions Jugando ahí Tenemos que seguir Jugar ahí Lo tiene claro Carlos Sí Por eso el Madrid No empató Porque hasta Rodrigo Jugó en la banda izquierda En la semis Frente al Bayern de Múnich Y un rato también Recuerdo Frente al City En cuarto de final De la Champions O sea que Ese tema Creo que no es El problema de Madrid Un abrazo Javi Gracias Hasta luego A la vuelta Nada Una cuñita rápida Y besa Javuis Primera vez Que suena esta sintonía En la temporada 24-25 Aquí en el larguero Me ha adelantado La vuelta de Yago de Vega Porque claro Si empieza la liga Tienen que estar por aquí Cada viernes Manuel Javuis Y Ramón Besa La verdad es que Me lo esperaba Sinceramente En Pontevedra O en San Senso O a saber dónde Y de repente Lo tengo aquí A mi lado Hola Manuel Javuis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenido A la temporada Muchas gracias Nada hombre Nada Te veo Siempre finjo Estar en sitios En los que no estoy Te veo con la tez morena Ah eso sí Has aprovechado Los días allí El sol se lo toma Uno en la costa O en el interior Da igual Los que salimos a caminar El sol pega igual Un lado o otro No sé si en Barcelona En Perafita ¿Dónde está Ramón? Hola Ramón Hola buenas noches En Perafita En Perafita A punto de irme Para Barcelona A caballo Entre el pueblo Y la ciudad Como se dice Entre lo rural Y lo urbano Cosa típica Pues en esas etapas Del año En esa época A ti te veo Con la tez morena Pero no tanto Que sepas que Manuel Viene radiante No Yo ¿Sabes qué pasa? Que en mi vida Como cuando era joven Me pasé muchos ratos Al sol Trabajando Como agricultor Con mi padre Ahora huyo del sol O sea Es como estoy escarmentado Y ahí hice todas las jornadas Que te voy a hacer Y solo lo que hago Es acompañar a Montse O cuando voy un ratito Pero procuro huir del sol Y del calor Yo he de reconocer Que de mis veranos En Cangas Bien cerquita De Botevedra Donde he ido toda la vida Lo hice en la calle Lo que hubo allí Madre mía Hace mucho tiempo Si me han contado No te preocupes Mis padres ya van veraneando allí 50 años Ya me han contado historias Allí en Cangas Pero De esas cosas Que uno hacía antes Me he quemado tanto Le he cogido tanto miedo al sol Que por ejemplo Estos días que he estado En los Juegos Olímpicos Allí en París Y demás Es que parecía con perdón Un guiri Muchas fotos que aparezco Con protagonistas Y demás Aparezco con gafas de sol Gorra lleno de crema solar Pero porque Le he cogido Mucho respeto al sol También por suerte Creo que estamos En un momento En el que ya De vuestra Bueno De la generación de Ramón De la tuya De la mía Ya le hemos cogido Yo creo que bastante Más respeto al sol Que lo que teníamos Hace 20 años Mucho más Porque como en todas Las cosas de la vida Hemos tenido la experiencia De nuestros antepasados De los que nos precedían Y sabemos el efecto Que puede causar La exposición Lo primero de todo ¿Qué tal el verano Manuel? Bien, muy bien ¿Qué has hecho? Bien, bien Pues he estado en Galicia Casi todo el verano Luego he ido a San Sebastián He estado en Quetarí En el País Paco francés Fui a Poyensa Pero más por trabajo Pero bueno Pasé ahí un par de días Con un amigo común Que es Juan Tallón Amigo de esta casa también Y no No he dejado de escribir Porque sabes que Al final Te levantas de cama Ves las noticias Y dices Quiero escribir de esto Llamas y Tú nunca paras de escribir No, no Tampoco escribo No soy desde luego Que más escribí Pero es cierto que No soy capaz de estar desconectado Me gusta mucho Estar al tanto Y sobre todo Cuando tienes una idea O tienes un chispazo Pues de repente Te das cuenta del privilegio Que supone tener una plataforma Para poder decirla En esta cadena O poder escribirla En un periódico Y esto que yo soñaba Hace 30 años Que yo me levanté Y decía ¿Dónde puedo contarlo? Y al final te iba a salvar A contarle a tus amigos Y de repente puedes contarlo En un periódico Argumentándolo Escribiéndolo Y llame al periódico Un par de veces Para decirles No estoy de vacaciones Dejadme escribir Por favor Dejadme escribir ¿Y tú Ramón? ¿Qué has hecho? Bueno Como relevante Irme a La última semana De los Juegos a París Y verlos como espectador Lo cual es una Es una sensación Extraordinaria Porque Porque claro Acostumbrado a tener que trabajar O a tener que escribir Es una cosa Y en cambio Cuando los puedes presenciar Sin estar pendiente Del ordenador Ni de llamar al periódico Es como si vieras Otra realidad Luego Al día siguiente Te apetece Mirar las crónicas Relerlo Ha sido fantástico Y luego poder ver París Y a los franceses Tú lo habrás contrastado Mucho mejor que yo Amables Acogedores Como si no fueran franceses O como no estaba acostumbrado A ver a los franceses Ha sido una imagen Dulce Sorprendente Y muy bien hallada O sea Es como Si París Hubieras estado En otro sitio No me acostumbraba Muchas veces A ese artista El sismo que tienen A ese chauvinismo A esa manera de ser Encontré un París Extremadamente acogedor Amable Como te digo Y fácil De poder visitar Todos los escenarios Y de ver Una gran semana Fue lo más relevante Lo demás Pues lo común De la gente Unos días en el campo Luego si puedes escaparte A la playa Luego si tienes que escribir Un poco Nada relevante Pero sí Vivir unos Juegos Olímpicos Como espectador Unos días Fue extraordinario Mis sensaciones Lo comentábamos Allí en París Es que Los franceses Han hecho unos Muy buenos juegos Y sobre todo Con dos elementos Habrá elementos a favor Y en contra Elementos buenos Y no tan buenos Buenos El ambiente Tremendo que había En eso yo creo que también Y yo creo que también Por el hecho De que al fin y al cabo Cuando organizas Unos Juegos Olímpicos En Europa Occidental Te aseguras que Quiero decir Lleno de holandeses De belgas De británicos De alemanes De italianos De checos De españoles Que claro Dentro de cuatro años En Los Ángeles Pues todo va a ser Bastante más complicado Y en segundo lugar Que en cuanto a emplazamientos Y vosotros sois Grandes consumidores De cultura Esto de que De repente Taekwondo Esgrima el de Gran Palé De repente Ves al fondo La Torre Eiffel Y ves la boliplaya Versalles La hípica Trocadero La llegada de la marcha Los inválidos El tiro con arco Dices Pues mira ¿Qué quieres que te diga? Toma ya Francés Estamos hablando De la historia De la civilización Claro Mira he estado leyendo Esto suele ir Al final de la sección No pues ahora He estado leyendo Stalingrado Perdón He estado leyendo Antes el día D De Anthony Vivo Y luego Stalingrado Entonces decía La operación quirúrgica Que hubo para liberar París Que era muy diferente A liberar otras ciudades europeas Y dijeron No se puede tocar Lo que pertenece A la civilización A la historia del hombre No podemos bombardear París No podemos bombardear París Como si fuese Dresden No podemos Tenemos que hacer operaciones Muy quirúrgicas Para sacar a los nazis De los sitios en los que estén Pero sin No toquemos París Sin reventar tuyerías Sin reventar el lubre Sin reventar Sin reventar Donde se escondan No puede ocurrir esto Porque eliminaremos La historia de la humanidad París es Una de nuestras grandes memorias Roma por supuesto Atenas por supuesto Pero París Fue tomada por los nazis Y decían Bueno pues llegamos allí Bombardeamos todo Y lo sacamos No Dijeron No se puede hacer esto Hay que calibrar bien Los daños materiales Porque podemos cargarnos La historia de lo que somos Pues vaya juegos han hecho Vamos al lío Ramón Lo del Barcelona Porque parece que es el El cuento de El cuento de nunca acabar Que cambio de nazis a Barcelona Brusquísimamente Un quiebro bastante importante Soy un apasionado de Del fútbol Llevo toda mi vida Siguiendo Al Barça Y la verdad es que ahora Cada vez Te da más apuro O sea Es un Es un momento Especialmente delicado Creo que está El club en un momento Complejo El equipo ya veremos Y es como que estuvieras Dando vuelta en una rotonda Y no No encuentras la salida ¿No? Vas dando vueltas Y te vas dando otra vuelta A ver Por dónde pillas la buena vía No es un momento fácil Creo que además Lo más importante Para mí de este año Respecto a lo que ha venido Ocurriendo En los últimos Años Va a ser El regreso Y especialmente La última temporada El regreso Del factor social O sea Si vemos que el club Económicamente No mejora O cada vez Está más hipotecado Si vemos que el equipo No se estabiliza Porque los jugadores Van y vienen Y un futbolista Como Gundo Gano Hoy es un El último que levantó La Champions Hoy es Es decir Adiós muy buenas Lo que sí va a cambiar Para mí El factor diferencial Va a ser el factor social Porque la gente Empieza a divisar Que va a regresar Al Camp Nou Eso significa No se sabe Si va a ser A final de año O va a ser A principio de año Y en eso Es muy catalán Cuando la gente Vuelve a pagar Cuando la gente Se vuelve a dar de alta Vuelve a ejercer O sea El Barça Está un año En excedencia Ha habido 17.000 Solo abonados En Montjuic Y por los movimientos Que estoy viendo Entre la gente Que forma grupos De oposición Entre lo que escuchas Es los chascarrillos O sea La presión social Que va a tener el club Este año Va a ser diferente A las anteriores Y por lo tanto Teniendo en cuenta Además Que el Barça Entre en la temporada Del 125 aniversario Creo que sí Que se van a pedir Más responsabilidades Como las cosas No vayan bien Cosa que hasta ahora No sabemos Cómo van a acabar De salir Porque el equipo Pues no La temporada Solo acaba Que arrancar Pero cada vez Veo un club Más apurado Porque ya no hablamos De fichar Sino de inscribir Un solo fichaje Como el de Dani Olmoni Todavía seguramente No va a poder jugar O ya veremos Contra el Atleti De Bilbao En la segunda jornada O sea Con la soga En el cuello Respecto al tiempo De poder disponer De una plantilla Competitiva O al menos A gusto del entrenador ¿Puede estar un club Estar en excedencia? ¿Puede un club Estar en excedencia? Como parece que Claro es que me ha llamado La atención Eso que me has dicho Ramón Igual por los 600 kilómetros De distancia Eso de estar en Montjuic Hace que El seguidor del Barça O el socio del Barça Mire a otro lado Pero cuando vuelvan al camino Que se preparen Bueno es que no ha habido La presión social Con 33.000 O 34.000 Espectadores En Montjuic La mayoría Posturistas 17.000 Barcelonistas Los 17.000 Barcelonistas Además diría Muy militantes Cuando digo muy militantes Me refiero también A gente más dispuesta A aplaudir Que a criticar O a observar O a constatar A pesar de que en Montjuic Es donde se han dado Las derrotas Más sangrantes Del Barça Esta temporada Ha sido precisamente Pasada Contra el Girona Pues la eliminación De la Champions Contra el PSG La derrota Contra el Madrid O sea ha sido muy pesaroso Ese ambiente Ese escenario En el Camp Nou Es diferente Porque tú tienes 80.000 espectadores Como mínimo Hay más ruido Los rivales Se han sentido Mucho más cómodos Porque no han sentido Intimidados Y los jugadores propios Se han sentido Menos aplaudidos O menos El Barça Se ha sentido Con menos apoyo Yo digo lo de catalán Porque cuando tú Con 17.000 Espera Renuncias a renovar Tu abono De alguna forma También Tienes la sensación De que no puede ser Tan exigente Porque no estás pagando No estás cotizando Entonces a partir de ahora Cuando tú ya No solo tienes el carnet Sino que te has dado De alta En el abono Tú eres más exigente Por eso digo Lo del factor social Y entiendo que La gente está esperando ya En ir al Camp Nou No solo para que las cosas Mejoren Para ser más reconocibles Sino también Para ser más exigentes Y acabar con este año Y acabar con este año De excedencia ¿El Madrid también existe En años de excedencia? Se cobran caros Existen Bueno y el año Y el año Y el año de excedencia No Estuvo en realidad Maldebebas Que fue el del COVID Sí El Madrid tuvo una suerte Impresionante Suerte Vamos El COVID no fue una suerte Para nadie Pero le tocó El año de la pandemia Pero yo recuerdo El partido contra Liverpool El gol de Vinicius Aquel Cuando da el pase Vinicius Se ve la carretera Se ven los coches Alrededor del estadio Y no hay Y aplauden Los 200 Que estuviesen en el estadio Yo estoy convencido Y estoy con Ramón En esto De que un estadio Es el 50% De un club O sea Si el Real Madrid Jugase todos sus partidos En Pasarón Si Pasarón estuviese en Madrid Si Valdebebas El estadio del Pontevedra Para aquellos que Bueno Supongo que no habrá Ningún español Que no sepa Que Pasarón Es el estadio del Pontevedra Porque me faltaba Estamos hablando con gente Si es un habitual Del larguero De los viernes Estamos hablando Con gente que sabe de fútbol No me jodáis Hay que roerlo Entonces El hay que roerlo Efectivamente Si el Madrid Jugase en un estadio pequeño Y el Pasarón ya no es tan pequeño Pero si en Valdebebas El Bernabéu O sea Cuando tú vas a jugar Contra el Madrid Vas a jugar al Bernabéu No vas a jugar a Madrid Contra el Real Madrid Cuando vas a jugar Contra el Barcelona Vas a jugar al Camp Nou Y eso te da Un tanto por ciento Elevadísimo Dije el 50 Te da un tanto por ciento Elevadísimo De posibilidades de victoria Porque está tu afición Tu estadio La impresión Que te produce ese estadio A los jugadores De primera división Pero esto te lo dicen Los rivales De repente El aficionado encima De repente Empiezan a silbar Empiezan a gritar De repente Te empiezan a temblar Las piernas Aunque seas un grandísimo Profesional Le pasó al Manchester City Contra el Madrid El Manchester City En los famosos minutos De remontada De Bernabéu Que te lo han dicho Han dicho Hostias Que de repente Se caía el estadio Encima de nosotros Esas cosas pasan Por eso Jugar en Montjuic Es una desventaja enorme No tan desventaja Como jugar en Valdebas Que estaba vacío Y era un aforo mínimo Pero para llegar En Montjuic Hay que ir No es tu estadio No es tu casa Es una casa prestada La cosa cambia muchísimo Por eso Los que van a Montjuic Van Si hacen todo ese esfuerzo No van a ir a silbar Pero los que van a ir al no-camp Van a tener un juicio Un juicio diferente En ese sentido Si me permitís Yo he visto un Barça-Valencia Con el marcador empatado Y haciendo la ola En Montjuic O sea Eso Por la cultura futbolística Hacer la ola Cuando tu equipo no gana O cuando hay problemas No es porque El público que acude En aquel momento No es precisamente militante Bueno Hay una parte que sí Pero hay 20.000 espectadores Que lo que quieren Es pasárselo bien Ya está No que tu equipo gane solo Te cambio la pregunta Manuel ¿Y del Madrid qué? El Madrid bien Bien, gracias Eso es lo que hacían Con Arsenio Iglesias Cuando llegaba a la rueda presa Le decían ¿Arsenio qué? Y tiraba una hora Arsenio Mítico Arsenio Iglesias Pues eso El Madrid ¿Todos por la izquierda? No, no Todos por la izquierda no Pero es verdad Es verdad que tenemos Tres jugadores en punta Que lo hacen mucho mejor Por la izquierda Eso No tiene que ser un problema El prime de Mbappé Es por la izquierda El prime de Vinicius Es por la izquierda A mi juicio Esa banda es de Vinicius A mi juicio Sin ninguna duda Y Mbappé Que es buenísimo Seguramente pueda ser O sea Mejor que Vinicius Tiene que Pues cerquita de él O en el centro O lo que sea Pero esa banda Ahora mismo Vinicius Es completamente imparable Completamente imparable Lo demostró el año pasado Lo demostró hace dos años Y lo está demostrando este también Ahora El Real Madrid Me hace mucha gracia Yo soy Yo siempre diferencio Entre el madridismo alegre Y festivo Y el madridismo amargo Yo vengo de una tradición De madridismo amargo Yo soy madridista ¿De dónde te viene Lo del madridismo amargo? De mi abuelo Y de mi padre Que yo me enteré De que eran del Madrid Cuando yo tenía 14 años ¿Pero cuando dices Lo del madridismo amargo ¿Es porque han Mamado muchas derrotas? No Porque todo les parece mal Todo les parece mal Yo me entero De que mi abuelo Y mi padre Son del Real Madrid Cuando yo tengo Yo estoy en la adolescencia Y llevo 15 años Viendo los partidos del Madrid Con ellos Pero no paraban de rajar Pero no paraban de rajar Bueno yo conozco Muchos madridistas Familiares míos Que son madridistas Y generaban un gol Diciendo Que suerte han tenido Yo no sabía Que eran del Madrid O sea Yo he sido Evidentemente del Madrid Por tradición familiar Etcétera Porque algo pasó Pero yo cuando los veía Decían No son del Madrid Realmente Era todo una crítica Entonces ahora Los tres últimos partidos Mi abuelo Ya no es de ningún equipo Que se ha muerto Mi padre Yo a mi padre Como viene conmigo Al Bernabéu Lo he convertido Al madridismo alegre Sí, sí, sí Yo Cuando hay un partido Yo voy muy poco Al Bernabéu Cuatro, cinco, seis partidos Al año Pero cuando son los gordos Llevo a mi padre Y lo has convertido Del madridismo Un poquito más amargo Al madridismo alegre Aparte que no se atreve A decir en el estadio Este pago no vale para Entonces Es el madridismo alegre Y el madridismo optimista Que es el madridismo Que me gusta a mí Los tres últimos partidos Del Real Madrid Los tres últimos partidos Han sido La final de la Copa Europa La final de la Supercopa Europa Y un partido fuera de casa El primero de la liga Contra el Mallorca Hay gente madridista Pidiendo disolver el club Hay gente madridista Diciendo que Que hace Mbappé Hay gente madridista Diciendo que Es que no podemos jugar Sin cross Hay gente madridista Pidiendo que Ancelotti no puede valer O sea Este club está instalado Una parte de él Una parte muy amarga Minoritaria No club Sino su aficionado Su aficionado Eso es No club Porque el club No está en esas En una zona muy amarga Muy 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 amarga Que no sé Si es así de natural Pero que tienen ganas de No lo sé Los tres últimos partidos Son la Copa Europa La Supercopa Europa Y un partido de liga Jugando fuera de casa Contra el Mallorca Que se puede empatar Si se perde ese 5-0 Bueno diríamos Hombre pues igual Oye Un 1-1 Mal Si se jugó mal Si se van a jugar más Partidos mal A lo largo de la liga Es el primero Tres días después De haber ganado La final esta Y de repente Hay muchísima gente Bueno muchísima gente Portadas de diarios deportivos Que le pasa al Madrid Ahora mismo Antonio Romero te diría Aquello de por eso El Real Madrid es el club No yo lo sé Si yo vivo con eso Y siempre Y siempre joder Y me parece bien Porque al fin y al cabo Te das cuenta del calibre O del fuego Que tiene este club siempre Que cualquier tropiezo Cualquier Una victoria 1-0 Jugando mal De repente hay que echar a alguien Yo ya sé que funciona así Pero disfrutemos coño Que son Es que joder No ha pasado ni dos meses De la Champions No ha pasado ni cuatro días De la Supercopa de Europa Y estamos todos Todos Vamos Están los que tienen que estar ahí Con las venas a punto de estallar Pues así empieza la temporada Un sonido antes de que Os despida Ayer estuvo en el larguero Maeta Molango Que es el CEO De la Asociación de Jugadores Ingleses Habla perfectamente castellano Porque ha tenido una relación reciente Y bastante amplia Con el Mallorca Digamos que es el Aganzo de Inglaterra Acerca El Real Madrid es uno de los equipos Que este año puede acabar la temporada Con más de 70 partidos jugados También el City El Chelsea El Atlético de Madrid Por esto del mundialito de clubes Que se han inventado en Estados Unidos Y que acabará El 13 de julio del año 2025 Pues Maeta Molango ayer dijo en el larguero Este año hemos llegado al punto de no retorno Es la temporada en que claramente La gente ya percibe con claridad Cuáles son las implicaciones del calendario Y nosotros lo tenemos muy claro Es decir, creo que hemos hablado varias veces Tanto con la FIFA como la UEFA Lamentablemente no hemos sido capaces De llegar a una solución diplomática Y a veces cuando entre dos adultos No somos capaces de entendernos Pues hay que tomar medidas un poco más contundentes Y en este caso nosotros hemos presentado Una demanda ante la FIFA Y el segundo paso ahora es presentar Una segunda demanda ante la Comisión Europea Y yo te tengo que decir Que no se pueden descartar más medidas Porque llega un momento en que Los jugadores no pueden jugar más Y creo que la calidad del espectáculo Se está resintiendo Y eso es una pena para los jugadores Pero también para los aficionados Porque ellos sí que pagan precio completo Por un espectáculo que no está a esa altura Fíjate Ramón que tengo la sensación De que el espectador no palpa Que pueda haber un reventón Pero es cierto que Esta es la gallina de los huevos de oro Dentro de dos años vamos a tener un mundial Con una ronda más Una semana más Con 48 equipos en vez de 32 Es como que cada vez hay más Más, 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 más Y la calidad se resiente Ramón Claro, el fútbol se ha convertido En el gran espectáculo Es como si tú estuvieras viendo Una película de cine cada día Los actores ruedan la película Y luego la van metiéndola Para que la vaya a todo el mundo Aquí la tienes que hacer la película Cada día O cada dos días Eso es imposible de sostener Entonces Es posible que se recupere La vena sindical O la vena reivindicativa Que los propios jugadores Han olvidado O sea, los jugadores Han pasado a formar parte En su mayoría De este star system En que están pendientes Del balón de oro Están pendientes De la fama Están pendientes De armonizar calendarios Entre la selección Y los clubs Porque no se ponen de acuerdo Las selecciones Y los equipos Todo ese batiburrilo Pues que hacen Que la gente Tenga que buscar Fórmulas ingeniosas Como las de Ancelotti Que va a conceder ahora Vacaciones Vacaciones Porque si no No sabes Entonces Si los jugadores No adoptan medidas corporativas No adoptan medidas reivindicativas Y de la misma forma Que estamos admirando A líderes futbolísticos No hay líderes capaces De contar a la gente De que no pueden sostener No voy a decir Que tengan que ser líderes sindicales No sé cuál es la evolución Que tiene que tener hoy día Un sindicato Como lo que era antes la AFE Que se planteaba Una jornada de huelga Y te encontrabas en la liga No sé si 83 O 84 No sé exactamente Ahora no recuerdo La que fue Que jugaron todos los jugadores Por la huelga Que hubo en aquel momento O sea No sé Porque la evolución sindical No solo a nivel futbolístico Seguramente está en otros parámetros Y nos llevaría A otro tipo de discusión Pero es evidente Que los futbolistas Tienen que tomar decisiones Porque si no Les van a llevar A la extenuación O sea No sé cómo se tienen que coordinar No sé cómo lo tienen que hacer Pero es que Es imposible Que estamos en la pretemporada Y ahí está empezando A caer jugadores No diré De forma muy continua Rápida Pero hay lesiones serias Hay lesiones graves Hay lesiones musculares Hay equipos que cambian De entrenador Y métodos de entrenamiento Y eso hay que regularizarlo De alguna forma No pueden ir sumándose Partidos Si no la gente La gente está esperando Que se arresten partidos Van jugando Supercopas De no sé cuántos partidos Giras de pretemporada No sé dónde Ramón ¿Se juega cada vez más? O sea La Eurocopa Ha habido una ampliación En el Mundial Va a haber una ampliación En la Champions Para ganar la Champions A partir de ahora Y la semana que viene Es el sorteo Que lo explicaremos cada día Porque no es Bueno Ya lo del sorteo Ya quedó tal Para ganar la Champions Ahora vas a tener que jugar Entre dos y cuatro partidos más No se quita la Intercontinental Madrid Tiene que jugar Intercontinental Como campeón de Europa La Copa del Rey Se mantiene en los mismos partidos Que en los últimos años Todavía pendiente Es España-Argentina La finalísima No tiene ni fecha Entonces Es que Con perdón de la expresión Manuel Va a petar esto Hay A lo mejor nos dirigimos A un modelo de NBA Un entrenamiento a la semana O ninguno Y partidos, partidos, partidos Pretemporada, ¿no? ¿Cómo es la NBA? Están jugando todo el día Pan, 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 pan Quedamos un día a la semana Tenemos ejercicios Pero al final El volumen de partidos Es tan grande Estoy hablando del pedo Porque son once jugadores No son uno que cinco Hay otro ritmo Pero cuando juegas Tantos partidos seguidos ¿Cuándo entrenas? No hay entrenamientos Miércoles Sábado Sábado, martes A final uno Para quedar Para ver Cómo nos movemos Para enseñar algunas jugadas Pero los tres entrenamientos Son los partidos No van a entrenar Por eso Estamos jugando Y aprendemos las jugadas Jugando con la NBA Pura y dura Y luego Ten en cuenta una cosa Hay una escena En Jurassic Park Creo que es Cuando Creo que al final De la primera parte Aparece un huevo Y al final Se dice que la vida Al final se abre camino Son chicos de 22 años Multimillonarios Ten por seguro Que van a encontrar tiempo Para descansar Descansar no Para desconectar Otra cosa es descansar Pero son tipos De 22 años Que ganan Muchísimos millones De euros Al año Pero ganes 100.000 euros O 10 millones de euros 70 partidos No puede ser No, no, no No digo eso Van a acabar fundidos Pero lo que te quiero decir Es que no están Concentrados 100% En la temporada Es decir Hay jugadores Hay muchísimos jugadores Que al final No pueden estar Concentrados 10, 11 meses En ese ritmo Evidentemente Que al final Pues habrá Pues esto no es que se dice Fingimiento de lesiones Habrá un pavo Que se vaya tres semanas Porque ya tiene una Molesta no sé dónde O las vacaciones La vida se abre paso La vida se abre paso Y no puedes tener 22 años Y estar diciendo Voy a estar 11 meses Concentrado únicamente En el fútbol Porque no es Si hay excepciones No es posible Pues nada chicos Que os cito Para la semana que viene Para el viernes Que paséis una buena Última semana de agosto Gracias Manuel Gracias Ramón Gracias a los dos Un beso Igualmente Gracias a vosotros Pausa y seguimos Venga El Larguero Con Álvaro Benito 12 y 37 Nos queda la Fórmula 1 Y nos queda la Vuelta Ciclista a España Hoy se ha celebrado La séptima etapa Entre Archidona Y Córdoba Y esto se va poniendo Realmente interesante Después de todo lo que sucedió Era en el día de ayer Con O'Connor Con el australiano Que sacó una minutada Y que sigue siendo líder En algún punto de España Íñigo Marquinez Hola En la ciudad Hola De Seneca y de Averroes La ciudad del mundo Sí, sí Del mundo escucha Con más lugares Declarados Patrimonio De la Humanidad Por la UNESCO Tierra de Califas Aquí convivieron Cristianos, árabes y judíos Antes lo hicieron Los romanos Los fenicios Y los cartagineses Medina Zahara El salmorejo Los flamenquines El rabo de toro Y manolete A orillas del Guadalquivir Y a los pies De Sierra Nevada Aquí en Córdoba Duerme hoy El equipo de la cadena Seren la Vuelta Ciclista Es una clase de historia Cada día con Íñigo Marquinez Cuando acabe La Vuelta Ciclista a España Nos va a faltar algo En este tramo final De Larguero Está por ahí Roberto Torres Hola Roberto Hola que tal Muy buenas Como sonreías Que se te ve ahí A través del Youtube De Larguero y demás Como sonreías Ahí esa medio sonrisita Y también de orgullo Cuando hoy hablaba Marquinez Diciendo Pero pero cuanto sabe Este hombre Un estudiado de la vida No estudioso Estudiado Un estudiado Que no un estudioso Orja Cuadrado Hola Buenas noches Álvaro ¿Tú sabías todo Lo que ha dicho Marquinez O? No Yo la verdad es que Además no investigo demasiado En lo que va a ser la ciudad Porque luego aprendo Y escucho de mi maestro Una banda de pelotas Los dos Si queréis podemos Escuchar esto Y hacer los 7 minutos De la Vulta Ciclista España Escuchando esto Pero también hay que hablar De ciclismo Claro que sí Marquinez A ver ¿Qué ha pasado hoy? Pues que ha ganado Van Aert Que la verdad es que Ha sido una etapa Un tanto tostón Con la fuga maratoniana De Xavier Isasa Corredor de Euskaltel Euskadi Se ha metido entre pecho Y espalda Más de 110 kilómetros En solitario El pelotón le ha atrapado Cuando ha querido Ha habido algo de movimiento En la subida Al único puerto de la jornada El puerto del 14% Pero bueno Ahí ya hemos visto Que se ha formado Un grupo selecto Con todos los primeros En la clasificación general Y con Van Aert Y cuando Van Aert Está por medio Y hay un sprint Y se ha liberado Del resto de competidores Pues ha tenido A huevo Como se dice en estos casos A placer Una victoria de etapa Que ya es la segunda Que consigue El corredor En la Vuelta Ciclista Que le da un más lustre A esta carrera Todos los favoritos De la mano No hay ningún tipo de cambios En la clasificación general Ben O'Connor Sigue de líder Torres Otro final de Fotofinis Para Van Aert Que le gusta ¿No? Parece Sí, bueno La verdad es que Yo he visto bastante más He visto un Bora Que yo creo que Le ha cogido un favor A Van Aert Se lo debe Se lo tendrá que devolver Porque le han hecho Un final de etapa El Bora Impresionante Curse ha quedado cortito No tenía otro hombre Y hemos visto Un kilómetro y pico Un hombre del Bora Blasov Trabajando Directamente con Van Aert La rueda Y bueno Luego ha rematado Pero bueno Estas cosas es normal Hay un momento que Favores que se hacen Favores que se devuelven Y de los españoles ¿Qué Borja? Porque ya lo ha dicho antes Marquín Esa escapada tan larga Y al final Pues se queda uno Con la miel en los labios Sí El momento también Sobre todo de Mar Soler En el tramo final Él ha ganado dos etapas En la Vuelta a España Y han sido similares Con ataques En los últimos kilómetros Peleando contra el pelotón Ha estado cerquita De conseguir la victoria Del ciclista de Villanova Y la Geltrú Y luego en el caso de Enric Mas Bueno pues que después De ese día de ayer En el que nos reconocían La salida Que no habían Tenido coordinación Todos los equipos En la fuga Detrás de O'Connor Y que por eso El australino abrió hueco Bueno pues Eso nos lo decía Esta mañana Escuchamos a Enric Mas Y a Mar Soler Que había peleado por la victoria Fue una etapa De vuelta a España Aquí un último puerto En Córdoba Pues eso Calor Y como decís Arrancadas Y no ha ganado Marc Porque Cusa Y se ha puesto muy rápido Y ha ganado El más rápido Era un grupo muy reducido De todos los favoritos Pensaba que tenía la oportunidad Y no sabía si gastarían a Cusa o no Siendo un hombre de la general Pero bueno Lo he intentado Y darles la enhorabuena Y a seguir Lo intentó Mar Soler Y ahora Enric Mas Después de la jornada de hoy Es cuarto mejor Español Está a 5'23 de O'Connor Y atención Siempre hay que mencionar al almeriense Se habla un poco del de Cristian Rodríguez Que ahora mismo ya es quinto En la clasificación general Cristian Rodríguez Que no Carlos Rodríguez Porque uno ve la clasificación Y dice ¿Es Carlos o es Cristian? No Es Cristian Rodríguez ¿No Borja? Eso es Cristian Porque está acentuado en la ciclista Ah Cristian Almeriense de elegido además A ver Ayer Eso es Ayer casi no tenía tiempo Y hoy tengo un poquito más A ver Lo de O'Connor ¿Hasta dónde puede llegar? Ya sé que queda todavía mucha vuelta ciclista a España Pero No es descartable A ver Lo del podio por ejemplo ¿Los tres creéis que va a acabar en el podio? O'Connor Después de la fuga de ayer Y de haber sacado una minutada El resto de ciclistas Bueno Puede estar en el podio Yo creo que puede estar Tú no pondrías la mano en el Fuego Torres Con que vaya a estar en el podio No Necesito ver la etapa del domingo La etapa del domingo de Granada Es la que vamos a ver Si realmente está para estar ahí Es un corredor de cuartos puestos En vueltas grandes Le van bien las vueltas grandes Pero siempre digo Cambia de equipo Y ha venido al 100% O no Habrá que verlo Pero Desde luego en el podio Lo tiene bastante bien este año Yo creo que es mejor Ganarra La verdad es que para mí No Yo creo que tampoco Creo que tampoco va a ganar Porque está Primo Roblich Si no estuviera Roblich Te diría que sí Que con esa ventaja Que tiene el marcador En la general Con lo buen corredor que es Que iba a ganar la vuelta Pero estando Primo Roblich Yo creo que no Creo que podio un sí A pesar de que Bueno hay mucha gente Que va a pelear Por los dos puestos Que queden en el cajón Después de que Primo Roblich En principio Gare la vuelta Digo en principio Porque esto Es deporte No son matemáticas Pero Yo creo que con la ventaja Que tiene Y con lo buen corredor Creo que sí Que Ben O'Connor Va a ocupar un puesto En el cajón Borja Yo también pienso Que puede alcanzar el podio Porque estamos hablando De un ciclista Que ha sido cuarto En un tour Cuarto en un giro Que ya ha ganado etapas En las tres grandes vueltas Pero me parece a mí Que el principal rival Puede ser que lo tenga En su equipo Que es Félix Gall Que está en la clasificación En la clasificación general A puro huevo Como se dice en ciclismo Y no por haberse metido En una fuga por delante Y sobre todo Como decía Roberto Que al irse al año que viene El equipo debe tener claro Quién es el jefe Pero lo de las fugas También vale ¿No? También cuenta Así que no No valen Pero ahora no vale Yo creo que es la parte divertida Es decir El equipo va a trabajar Para el tío que se va a quedar Que parece que está mejor O para el que se marcha Y a su vez es líder Yo creo que ese es el dilema ¿O sea creéis que el equipo No va a ir a muerte con O'Connor? Yo no Yo creo que va a ir a muerte con O'Connor Yo tengo muchas dudas Martínez lo tiene más claro Que vosotros dos Pero vosotros tenéis dudas Pero no os mojáis Ayer le No pero eso no es mojarse Mojarse es decir Sí o no Yo digo que va a ir a muerte con O'Connor Yo tengo muchas dudas Porque hay que ver cómo está El siguiente Hay que ver cómo está el siguiente Si él sigue aguantando A él es fácil Si pierde 12 minutos mañana Por supuesto que no va a ir Mientras que esté Vale Va a poner Corro Pues para mí es importante Lo que diga Ayer le preguntaron ¿Te sientes el líder de este equipo? Y dijo Buena pregunta Yo creo que cuando alguien dice eso Es porque no Es porque no nota el respaldo del equipo Aunque sea líder de la cara Pero mojate ¿Tú crees que va a ir a muerte El equipo con él o no? No Vale pues eso es Yo creo que sí En cuanto tenga dudas En cuanto afloje un poco En cuanto afloje sí En cuanto afloje Y si pierde 12 minutos Recuto nada ni a por él Pero ahora mismo Tal y como está Yo creo que el equipo Pero para todos aquellos Que no le conocen Es más buen contrarrelojista Va mejor en la montaña Es un 7 en todo Y no es un 8 en nada Lo digo para lo que se avecina Para ver los oyentes De Carrusel del Larguero Y que lo vayan a ver A través de televisión ¿Qué pueden esperar de él? Es un 7 en todo Es un 8 en nada Pero tiene siempre un día Que cuando luce Puede ser como el mejor Que fue el caso de ayer Sacó un tiempazo Unas medias Lo que andaba Lo que perdieron Los que iban a por él Que iban varios a relevos Cuando tiene el día bueno Es impresionante Pero no es un 8 Es un 7 Para el tema contra el Hoja Y una más La del último día Precisamente Madrid En el giro donde fue cuarto Arrasando Pogacar Fue séptimo Y un décimo en las cronos Que no está mal En el tour del año pasado Solo hubo una crono Que fue la de la exhibición histórica De Vinga Gariquedo Vigésimo séptimo Ya más atrás Y si nos remontamos Un año anterior a 2022 En la Vuelta a España Fue un décimo En la crono de Elche Y décimo tercero En la del primer día En Utreja Así que no es un patas tampoco Mañana que tenemos Marquínez Pues mañana tenemos Una etapa corta Una etapa nerviosa Yo creo que se va a rodar Muy rápido Porque son 158 kilómetros De recorrido Se sale De Úbeda Hay un puerto El Mirador de las Palomas Mediado El recorrido Y desde ese puerto Hasta la meta Es un terreno Muy pero que muy quebrado Continuos subes y bajas Finalizan un puerto De tercera categoría En Sierra de Cazorla Son 5 kilómetros De ascensión Tiene Una rampa Nada más arrancar Del 20% Que puede hacer Mucho daño Y luego un par de rampas También realmente Sobre todo el último kilómetro Que también yo creo Que va a hacer bastante daño Pues veremos Que sucede mañana Aún así La etapa gorda Del fin de semana Es el domingo ¿No Torres? Esa es la etapa En la que hay que fijarse La de Granada Es la etapa Donde hay varios puertos seguidos Se sube dos veces El mismo puerto De entidad Ya Su puerto largo Donde yo creo que Carlos Rodríguez Está en su pueblo Va a probar Yo creo que va a probar Es un hombre que lleva Este tipo de subidas Y sobre todo Rogli va a poner su equipo A todo lo que da Para ver el tiempo Que le puede sacar Este hombre Y realmente Para probarle En el estado De forma que está Después de siete etapas Recordemos O'Connor líder A 4.45 segundos Roglic 4.59 Tercero Almeida El mejor español Enric Mas Que es cuarto A 5.23 Pues mañana os escucho Con Escorial En Carrusel Deportivo Y también el domingo Con una de las grandes etapas De esta vuelta ciclista a España ¿Ha caído Flamenquín O habéis optado Por otra cosa esta noche? Ha caído Es que Borja Nos ha traicionado Y se ha marchado No sé dónde Luego a ver si nos dice Medio flamenquín Esto huele a boda Esto huele a boda No, no, no ¡Pero Borja! No, un buen amigo de Madrid Que es de aquí de Córdoba Que hace dos años Estuvo en Montilla No, no tienes por qué explicar No, no, yo lo explico Como dejas tirado A tus compañeros A Cabrera A Marquín Hasta Torres Porque tienes otro plan mejor Pero a ti si te doy las explicaciones Que tú eres Tú eres buen amigo Y estos son enemigos De 25 días Son mala gente Eso es Enemigos Sí, sí, sí Ana, que has tomado un flamenquín Con el plan que tenías Bueno, gracias Borja y a todos Adiós Marquín Está de camino a 20-30 minutos de Zambor En Amsterdam hay un poco más de vida Que en Zambor Y sí, hoy viernes de entrenamientos libres La postal es muy bonita en Zambor Porque hay una playa inmensa Del Mar del Norte pegada al circuito Pero un día de perros Una climatología completamente desapacible Muchísimo viento Algo de lluvia La primera sesión ha sido completamente inútil Luego ya la segunda sí que ha habido más cosas Russell I Piastri II Mucha igualdad otra vez Mercedes McLaren Red Bull Fernando Alonso VI Que yo creo que es de lo mejor Que vamos a acatar este fin de semana Porque el Aston Martin Tampoco está Tampoco creo que ese sea su sitio natural Y Carlos Sainz Décimo noveno Su tiempo ha sido También completamente irrelevante Porque ha tenido un problema Con la caja de cambios Y ha rodado realmente poco hoy Está por Isaac Prada Ingeniero Hola Isaac ¿Qué tal Álvaro? Buenas noches Pero si Zambor Viernes de noche Y con lluvia Tiene ambientazo Bueno Alucináis el concierto que había hoy Porque los aficionados holandeses Tampoco necesitan mucho Para venirse arriba Hay unos cuantos que desayunan cerveza Y el concierto que había Cuando he salido del circuito De música electrónica No sé quién era el DJ Era espectacular Bueno Es que yo creo que los holandeses Yo no sé si alguno Se ha quedado en Holanda Durante el verano Porque entre los que fueron A la Eurocopa Los que han ido A los Juegos Olímpicos Que han invadido París Y los que bueno Ya están ahí Y que van a ir Al Gran Premio Que se celebra allí Pues yo creo que nadie habrá Vamos Todos han tenido plan Durante el verano Prada A ver Lo que hemos visto hoy Con primero Russell Segundo Piastri Tercero Hamilton Cuarto Norris Quinto Verstappen ¿Es un día de guardarse Las bazas ya de cara a mañana? ¿O uno puede pensar Que efectivamente Mercedes y McLaren Van a ir muy bien? Bueno pues yo creo Álvaro Que hay una cosa Que sí nos podemos creer Y otra cosa que no Nos podemos creer El orden de los equipos Que hay tres equipos Muy arriba Ferrari un poquito más descolgado Y luego el resto De la parrilla Muy juntos además Ahora bien El orden de los de arriba Es lo que no me acabo de creer Porque yo creo que El equipo más potente Es McLaren Cuando ves las simulaciones Y los tiempos Por primera vez En toda la temporada Tanto en simulación De clasificación Como en simulación De carrera McLaren está por delante De Red Bull Es cierto que en clasificación Apenas unas centésimas Y luego una o dos décimas Por delante en carrera Pero Por primera vez McLaren más fuerte Yo no creo que sea Mercedes por delante Lo ha dicho Russell Tienen que analizar también Y no No van a verse tan felices Mañana y el domingo Seguramente Pero Lo que sí tenemos Es una carrera Donde dos factores Primero Tres equipos muy juntos Nos vamos a divertir Por ver quién gana Y segundo Red Bull no está arriba Lo va a tener difícil Pero ya hemos visto Que se vienen arriba Y a lo largo del fin de semana Mejoran mucho Lo malo es que De todos estos Pues nos toca bailar Con la más fea En el caso de Ferrari Es el cuarto equipo Que está por ahí Descolgado en tierra de nadie Son 78 puntos Los que tiene de ventaja Max Verstappen Quedan 10 pruebas Para que acabe Ayer se la tiraba A Ponsetti A Pedro Martínez de la Rosa Y no se mojaban ¿Vosotros os mojáis? ¿Creéis que hay mundial? ¿O la diferencia Es todavía muy amplia Para Max Verstappen? Vale Seiro Empiezo por ti De constructores Sí Porque Red Bull No tienes Ni de lejos Esa renta Sobre McLaren Que Luego es cierto Lo más curioso Es que hoy por ejemplo Tenemos tres pilotos En el top 3 Y ninguno es Ni Verstappen Que es el primero del mundial Ni Norris Que es el segundo Entonces yo creo que no hay mundial Porque no hay No hay mundial de pilotos No hay mundial de pilotos Porque Verstappen Está muy solo Porque detrás de Verstappen Hay una lucha tan abierta Ahora está Hamilton Muy fuerte Piastri también está muy fuerte Pero no son los pilotos Que han sumado más Esta temporada El segundo teórico Es Norris Y Norris está haciendo Una segunda parte de la temporada Muy poco consistente Muchísimos errores Sobre todo cuando ha hecho poles Entonces yo creo que No va a haber lucha Por el título Porque Porque ha regalado tantos puntos Que ya lo tiene Muy complicado Pero sí que va a haber lucha Por todas las carreras Verstappen no gana Desde hace cinco carreras Es una cosa que no se veía Desde 2020 Si lucha por el mundial de constructores No para el mundial de pilotos ¿Qué es Valseiro? Prada tú Bueno pues más o menos lo mismo Yo creo que nos vamos a divertir En las carreras Porque va a haber muchos ganadores diferentes Pero sí creo que necesitaríamos Ver más diferencia De McLaren-Red Bull No estar tan cerquita Y tan cerca también Red Bull Que les puede robar puntos Como para ver un mundial Realmente abierto Con posibilidades de ganar Norris Pero dicho lo cual Nos vamos a divertir mucho Y Red Bull Tiene mucha tensión Para el mundial de constructores Que es mucho dinero Y ojo Si Verstappen Tiene algún problema de fiabilidad En una o dos carreras Que no es descartable Entonces hablamos de otra cosa Totalmente diferente Me voy a quedar con esto último que dices Alonso Balseiro El sexto lo firmamos ya con sangre ¿No? O sea lo que ha pasado hoy Lo firmamos todo el fin de semana Sí Estaría muy bien Fíjate yo Me gustan estos circuitos De toda la vida De vieja escuela Salir a la pista Y a las curvas más interesantes Es increíble lo que pelean Algunos pilotos con sus coches Alonso Para llevar el Aston Por la trazada Luego ves pasar al McLaren Que parece el AVE Parece que va por el sitio Pegado al suelo Entonces Tiene mucho mérito ese sexto El Aston no va a estar ahí mañana Faltan los Ferrari Pero bueno Por lo menos si está ¿Qué? Octavo o noveno Al final es el sitio de Aston Martin Y lo va a ser durante toda la temporada No parece que vaya a ser un fin de semana Bueno para Ferrari El Ferrari al menos De Carlos Sainz Prada Tú con la experiencia que tienes El hecho de afrontar Un tramo final de temporada Las últimas diez carreras Sabiendo que no vas a continuar Y que de hecho Ya tienes equipo Para la temporada que viene Como va a ser Williams ¿Eso te cambia por completo? ¿Eso te hace encarar De manera diferente El tramo final de la temporada? Pues hombre A nivel mental Y también a nivel de prestaciones Porque claramente El equipo En cuanto a piezas Mejoras Estrategias Pues evidentemente Va a favorecer A Leclerc Que además va algo por delante No mucho Pero algo por delante En el Mundial de Pilotos Y bueno Pues para Sainz Yo creo que lo mejor es Aprovechar al máximo Disfrutar al máximo Pelear al máximo Y brillar Y mostrar de lo que es capaz Aprovechar este último tiempo En Ferrari Ya ha dicho que De Ferrari se lleva Todo lo que ha mejorado En el equipo Desde que llegó Hasta donde está El equipo ahora Y las victorias Por supuesto Y yo me quedo también Con una nota positiva Álvaro Fíjate El papel de Williams Hoy Pensábamos que iban a estar Más atrás Y han estado solo un poquito Por detrás de Haas Con mejoras Así que bueno Poco a poco Pero a lo mejor No es un equipo Con tantas flaquezas Como podríamos pensar Para el año que viene Mañana la calificación El domingo la carrera Lo contamos en Carrusel Gracias Vale Seguro Gracias Prada Un abrazo Un abrazo Álvaro Buenas noches Atención Larguero Noticia importante Que tiene que ver Con el mercado Del Atlético de Madrid Pedro Follana Sí porque ya es oficial La venta de Samu Morodión Se marcha a Portugal Al Oporto El Atlético de Madrid Se quita de encima Al futbolista Por 15 millones de euros Pero por el 50% Del pase Por tanto Va a mantener El 50% Del jugador Eso quiere decir Que en caso De una futura venta Recibirá La mitad De lo que ingrese El Oporto O al menos Es propiedad Del 50% ¿Por qué esto De Samu Morodión? Porque el Atlético de Madrid Tiene que hacer hueco Ahora para el límite salarial Para la llegada Del Engled Que llegará en las próximas horas A Madrid Para ser El central zurdo De cara a la próxima temporada Y al margen de Samu Todavía quiere colocar En el mercado A Javi Galán Y a Tomás Lemar Por tanto El primero El que buscaba Un traspaso Para cuadrar las cuentas Ya lo ha conseguido Samu Morodión 15 millones de euros Por el 50% Del futbolista Se marcha A Loporto A Portugal Traspasado Se marcha Samu Morodión En el día En el que ha contado Fullana Que llega Clement Lenglet Y todavía puede haber Más operaciones De altas y de bajas En el Atlético de Madrid Que sin ninguna duda Es el gran animador Del mercado De hecho una cosa Recuerda que a principio de verano El Atlético de Madrid Rechazó ofertas De casi 40 millones de euros De Inglaterra Algunas de ellas Del Chelsea Por Samu Morodión Porque contaba con él Fíjate lo que ha cambiado La película En todo este verano Después de fichar A Julián Álvarez Ya no cuenta Samu Morodión Y ahora Se habían convertido En esa pieza Para hacer caja Y para cuadrar números Y de ahí la venta Del futbolista Abrazo Fullana Un abrazo Hasta luego Buenas noches Lo mejor del días Con Ángel García A ver Ángel Hola Álvaro Pues los oyentes De Arroba el Larguero Ya pueden ver El auténtico golazo Con el que Alexia Putella Se ha cerrado el Joan Gamper Que se ha llevado el Barça 2 a 0 En el centro del campo Se gira Se da la vuelta Ve la portera adelantada Y para adentro Un golazo En Arroba el Larguero En Arroba el Larguero Gracias Ángel De Alexia Putellas El Barça femenino Como siempre Uno de los principales equipos Cada vez que empieza la Liga En la Liga de Campeones Y para cerrar José Palacio La portada del prestigiosísimo diario El prestigioso que va Con Jude Bellingham En portada Un mes sin Bellingham El inglés se perderá Al menos 5 partidos Por una lesión muscular En la pierna derecha Es la tercera baja del Madrid Esta temporada Tras la de Alaba y Camavinga Y también un apunte Para ese partido del Barcelona Nico contra el Barça El pretendido del Atletic Visita Barcelona En un encuentro con Morbo Mañana Carrusel Atención especial Ese partido entre el Barça Y el Atlético de Bilbao Más allá del resto de partidos La Vuelta a Ciclista España La Fórmula 1 En fin Mañana Carrusel Con Jorge Escorial Hasta aquí el Larguero Enseguida más Aquí en la SER Que tenemos Las Noches de Ortega Las Noches de Ortega Yo me vi en unas semanitas Pero lo importante Es que el lunes Volve Manu Garreño Gracias por estar ahí Adiós Para no perderte Ningún episodio Síguenos en la aplicación O la web de la SER Podium Podcast O tu plataforma De audio favorita